Con piedras que colocaron frente al portón de entrada, obreros de la empresa Bosnor en Pueblo Viejo denunciaron de nueva cuenta la falta de cumplimiento para el pago de deudos salariales y liquidaciones. Aproximadamente 200 trabajadores, algunos despedidos desde el mes de octubre del año pasado, no han recibido los recursos que de acuerdo a la ley les corresponden. Dijeron que los directivos solo determinaron pagar a los obreros que se manifestaron apenas en el mes de marzo pasado. Estamos aquí con todos los compañeros de la empresa Bosnor, también quejándonos y esperando las liquidaciones que hasta ahorita no nos han dado nada, puras promesas y promesas, y nos traen puras vueltas y vueltas. Hay inconformidad por parte de muchos, ya sea de ingenieros y trabajadores de la empresa, porque sí se ha estado pagando a un grupo de gente, pero es a los que ellos prefieren, ¿verdad? Más que nada. Y la inconformidad de nosotros es eso, o sea, queremos que paguen, pero a todos y que nos den una fecha exacta y que no nos traigan a puras vueltas y mentiras y todo eso. ¿Son las liquidaciones o son salarios? No, salarios también atrasados. ¿Desde cuándo? No, pues desde... Algunos traen desde enero, febrero, o sea, de varias fechas. ¿Cómo está la situación? No, pues de la chingada. Tengo siete meses que se me dio el finiquito a mí, ¿verdad? Y me traen a puras mentiras, ¿verdad? Oiga, ¿por qué se va? A puras vueltas, puras mentiras. Hace dos días hablé con el jefe personal, Rodolfo de antes, y me dijo que primero se les iba a pagar a la gente que empezó a hacer todo el show, cerrar puertas y todo. Pero le digo, oye, pues no se vale, ellos acaban de salir. Está bien, ¿verdad? O éramos todos o nada, ¿verdad? Pero aquellos aceptaron, ¿verdad? Su pago y ahora nosotros somos los que vamos a hacer ahora. Así que vamos a cerrar puertas igual, de igual manera, y hasta los vigilantes vamos a sacar, yo creo, si no nos pagan ya ahora en días. No, no nos vamos a esperar días, semanas. Ya queremos que sean días. Los trabajadores aseguran que continuarán aquí en plantón permanente, frente al portón, que como podemos ver, está resguardado, está tapado con piedras, con una tubería y también con algunos troncos. Y pues así está la situación aquí en esta empresa. Los trabajadores están esperando negociar para que les liquiden los adeudos. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia. Gracias. Gracias.